hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal el scooter gt super ventas el yamaha x max 125 yamaha nos tiene acostumbrados cada cuatro años a remodelar su modelo top gt y no ha faltado a la cita estéticamente tiene pocos detalles que lo diferencian del modelo anterior y donde nos vamos a dar cuenta es en la adopción a la adaptación a la normativa euro 5 con el motor proveniente del n max y el sistema store and go estéticamente podemos apreciar el diseño ya conocido del antiguo x max tiene muchas aristas lo que le da un toque muy agresivo como todo gt que se precie posee un buen tamaño su asiento a 800 milímetros del suelo nos permitirá llegar con unos 70 casi con ambas plantas al suelo y los más altos tendremos espacio de sobra la frenada está garantizada por siendo discos de 267 milímetros y pinza del pistón delante y 245 milímetros y pinza de simple pistón detrás hay potencia de sobra y se dosifican muy bien la mayor innovación es la adopción del motor adenemax para cumplir con la euro 5 lo reconoceríamos fácilmente por el escape y el regador adosado al motor posee dos guanteras una cada lado de la columna de dirección una de ellas tiene una toma tipo mechero su capacidad de carga bajo el asiento es sobresaliente 45 litros caben dos cargos integrales y mucho más su depósito de 13 litros nos garantiza más de 400 kilómetros de autonomía faro delantero y piloto trasero son full led tanto en posición de cortas como largas no así los intermitentes y la luz de matrícula que están iluminados por bombilla incandescente 4 instrumentos con ordenador de a bordo es el mismo del anterior x max con el añadido al testigo estar esto el manillar nos permite modificar la posición de conducción gracias a poderlo acercar o alejar 20 milímetros y vamos a ver cómo va a nuestro x max gracias a sus llantas de 15 delante y 14 detrás prácticamente es un rueda alta y sorquilla de 35 milímetros de grosor y 110 de recorrido con doble tija que es única en el segmento del scooter 125 tenemos una rigidez más que garantizada tanto en curva como si apoyamos la frenada intentando emular al gran kevin swans detrás los amortiguadores son nuevos más largos adoptan una posición casi vertical y poseen 90 milímetros de recorrido ahora de ambos trenes a una firmeza y confort el agarre de los neumáticos también es muy satisfactorio al contar con los michelin city grip 2 esta nueva versión aporta más silica al compuesto con todo y aunque su peso es de 166 kilos se muestra manejable para ser un carácter y sobre todo muy muy estable respecto a motor y prestaciones a pesar de contar con el mismo motor que en el max y pesar más que éste hemos conseguido mejores aceleraciones y velocidad punta llegando a los 105,3 kilómetros reales que se corresponden con 518 de marcador si quieres un scooter con una excelente capacidad de carga y uno de los gt más estables del mercado tendrás que rascarte el bolsillo 4.999 es su precio muchas gracias 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 por ver el video.